Hoy hablamos sobre los grandes inventos españoles de la historia. Quizás cuando pienses en España no te venga a la cabeza la imagen de un país innovador en el que se hayan producido grandes avances. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Sin que lo sepáis, son muchos los inventos españoles que han cambiado la historia o que utilizamos en nuestro día a día. Y ojo que al igual que el de los héroes, este vídeo da para varias partes. Comencemos con uno de los más conocidos. Isaac Peral diseñó por primera vez un submarino impulsado con energía eléctrica. Además, por primera vez un buque sumergible estaba pensado para realizar tareas militares. Ojo al invento porque data de 1888 y por si tenéis mucha curiosidad, lo podéis encontrar en el puerto de Cartagena ya que Isaac Peral sí, era murciano. Otro invento clave en esto de los transportes fue el autogiro, el padre del helicóptero. La mayor virtud de este autogiro era que podía aterrizar y despegar sin una pista de aterrizaje, como necesitaban el resto de aeronaves. Su inventor fue otro murciano, Juan de la Cierva, y también colaboró en el posterior desarrollo del helicóptero. Sin embargo, esto de las invenciones a los españoles nos viene de muy atrás. La primera silla de ruedas fabricada con el único propósito de transportar a alguien inválido fue creada en la corte de Felipe II, cuando al ya anciano monarca los dolores producidos por la gota no le dejaban caminar. Otro invento de esa época, aunque este menos agradable para la humanidad, fue el cigarrillo. El tabaco se trajo de América y en las primeras expediciones españolas y se fumaba en pipa. Sin embargo, los mendigos en Sevilla comenzaron a utilizar restos de tabaco y liarlos en papel de arroz. No sería hasta 300 años después cuando se comercializaron los primeros cigarrillos industriales. Sin embargo, España también tuvo sus aportaciones al mundo de la sanidad. Las jeringuillas desechables las inventó Manuel Jalón Corominas en el siglo XX. Otro invento español es la anestesia epidural, que se suele poner a las mujeres embarazadas a dar a luz. En 1888 un doctor estadounidense había probado antes a inyectar cocaína en el espacio epidural de un voluntario, pero no fue hasta 1921 cuando el cirujano militar español Fidel Pagés desarrolló la técnica actual. Por último, como no podía faltar en este canal, los españoles han desarrollado e inventado armas. El mayor invento por importancia histórica quizás sea el arcabuz, un potete arma de fuego que jubiló a las ballestas y que cambió los campos de batalla para siempre. Sin embargo, este invento no es el último. En el siglo XVI en España se inventó el cuchillo pivotable sobre un eje, es decir, se inventó la navaja. Este invento surge tras la prohibición promulgada por Carlos III de llevar armas de hoja larga, especialmente espadas, a gente ajena a la nobleza. La navaja permitía ocultar la hoja del arma y además era pequeña y manejable, y por si fuera poco era mucho más barata que una espada. Otro arma que podemos encontrar de origen español es el cóctel Molotov. El cóctel Molotov se inventó en la Guerra Civil y se utilizó mayoritariamente como arma antitanque. El nombre se lo pusieron los finlandeses pocos años después en la Guerra de Invierno en referencia insultante hacia el ministro de Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov. Y hasta aquí esta primera ronda de inventos de origen español. Ojo que hay muchos más, pero los veréis todos en vídeos futuros. Ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones, dale a like, comenta y todo lo que haga falta para que este vídeo llegue al mayor número de gente posible. ¡Un saludo a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!